Entorno Económico Y es un honor para mí recibir el día de hoy a nuestro buen amigo, el doctor Zoé Infante Jiménez, delegado de la PRODECON en el estado de Michoacán. ¿Cómo has estado, Zoé? Muy bien, Alberto, pues siempre con el gusto de acompañarte en todos los espacios que me invitas. Y bueno, desde hace tiempo que establecimos el convenio de colaboración contigo, gracias a tu gestión, pues afortunadamente nos hemos entendido bastante bien. Tú como el representante de los contadores en el estado de Michoacán y tu servidor apoyando a todos los contribuyentes como defensor por cuenta del gobierno federal. Claro, te agradecemos mucho que nos estés apoyando en nuestra gestión aquí en el colegio y a todos nuestros colegas contadores. Y por supuesto a todos los contribuyentes con tu actividad de protección del mismo contribuyente. Ya habíamos platicado con Zoé en este espacio, en algún momento en otro programa, si recuerdas, de lo que era la PRODECON. Pero nos quedó por ahí un tema, un tema pendiente, importante, que en algún momento también comentamos que era la joya de la corona. Dentro de todos los servicios que prestas, de los cuales ya hablamos en términos generales en el programa anterior, hay uno que es muy importante y que se llama Acuerdos Conclusivos. Zoé, platícanos, ¿qué es Acuerdos Conclusivos? Acuerdos Conclusivos, Alberto, es una nueva forma de acercar tanto al contribuyente como a la autoridad en un espacio en donde la Procuraduría de Defensa del Contribuyente tiene una actividad preponderante que es la de ser conciliador entre las dos partes. Cuando hay un acto de revisión, ya sea de gabinete, ya sea una auditoría, en ese momento el contribuyente se puede apegar al acuerdo conclusivo. Y como su nombre lo dice, en ese intercambio de posiciones en base a los argumentos que vierte cada una de las partes, tanto el contribuyente como la autoridad, la idea es ir identificando cuáles son los puntos de contacto o aquellos elementos en donde la autoridad pueda estar de acuerdo y también el contribuyente, como su nombre lo dice, una vez que este concluye se vuelve literalmente inatacable, irrevocable, porque a partir de ahí ya hubo ese entendimiento entre ambas partes. Es un instrumento que para nosotros significa mucho en el sentido en que es parte de la experiencia que en su momento la licenciada Diana Bernal fue acumulando. La Procuradora al ser magistrada y al ser legisladora como que entendió muy bien que tenía que haber un mecanismo no jurisdiccional antes de llegar a tribunales donde el diálogo y esta posibilidad de entenderse entre las partes, entre el contribuyente y la autoridad pudieran construir algo más sano que permitiera no erogar un gasto enorme en mecanismos de defensa en donde tanto la autoridad como el contribuyente pueden pasar años y no resolver de fondo el problema que de origen se gestó a partir de una revisión que en muchas ocasiones la autoridad llevó al extremo y que probablemente el contribuyente dice bueno pues yo me pude haber puesto más al corriente, me pude haber autocorregido si antes me lo hubieras propuesto. Evitándome algunas sanciones y demás que ahorita te voy a preguntar de las sanciones antes de preguntarte de las sanciones quisiera que me platicaras, que nos platicaras a todo el público ¿ante qué autoridades funciona esta herramienta interesante de los acuerdos conclusivos? Ante todas las autoridades que fiscalizan y que por ende llevan a cabo facultades de revisión estas facultades de revisión inmediatamente se lanzan cuando la autoridad como el SAT, como la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado en el caso de Michoacán, cualquier autoridad coordinada a nivel nacional de las 30 delegaciones que ya hay en la PRODECON en México y en oficinas centrales, inmediatamente cuando inicia sus facultades de revisión, etc., en ese momento el propio contribuyente se pueda pegar con una solicitud muy sencilla, Alberto. Los procedimientos son muy sencillos. Nos hace la solicitud y una vez que nosotros admitimos el acuerdo conclusivo, estamos obligados que en máximo dos horas le notificamos a la autoridad sobre la solicitud que por sí mismo nos hizo el pagador de impuestos y luego entonces en ese momento se suspenden plazos. Esto es muy importante para que el contribuyente pueda reunir todas las pruebas a su favor y ir desistiendo cualquier señalamiento que la propia autoridad pueda hacer sobre el procedimiento de fiscalización que llevó a efecto. Entonces el primer beneficio del acuerdo conclusivo sería que se suspenden los plazos. Ese es un gran beneficio porque tarde o temprano siempre está la angustia del contribuyente de decir, bueno, en qué momento me van a emitir mi acta final y particularmente mi crédito. Claro que no es indefinido esto de la suspensión de plazos. Exacto, es correcto. Ahí nosotros revivimos los plazos toda vez que vemos que definitivamente a partir de las mesas de trabajo con las dos partes, puede ser de manera conjunta, pero también los buscamos de manera individual para ver si alguna u otra parte avizoran canales certeros de comunicación y de resolución del problema basado fundamentalmente en los documentales que se presentan. Entonces ahí le buscamos por todos lados, como hace ratito te lo mencionaba, nosotros somos auténticos conciliadores de esta y buscamos que los mecanismos puedan resolver el problema de fondo que le afecta al contribuyente y al mismo tiempo le decimos al contribuyente, miran el Código Fiscal de la Federación en el 69 con todos sus incisos, pero particularmente otro de los grandes beneficios está en relación a que el primer acuerdo conclusivo que se interpone tiene el beneficio del 100% de la condonación de la multa. Perfecto. Entonces en ese momento... Digo el primero porque te refieres de que hay casos en los que el contribuyente vuelve a presentar otro, es el correcto. Pero en el primero el 100% de la condonación de multas. Evidentemente no aplica para actualizaciones, recargos ni actualizaciones, por supuesto. Ahora, te voy a hacer comentario que precisamente en el caso de la delegación en Michoacán llevamos 22 solicitudes de acuerdos conclusivos, de los cuales uno de estos fue planteado así, un contribuyente llegó y nos dijo mira, lo que en realidad a mí me interesa es pagar, creo que lo que debo, me queda claro, y lo que quiero es nada más la condonación del 100% de las multas, por lo tanto, pues, si la autoridad acepta, pues, nos vamos libres. Eso es excelente porque al final del camino quizás no consideraría yo alevosía por parte del contribuyente, sino simplemente la utilización de una herramienta para salvarse de las multas. Correcto. Y siendo que, bueno, pues, ahí está. Entonces es válido lo que es claro de decir. Y hay otros casos que tenemos, de hecho, ya tenemos tres proyectos de acuerdos conclusivos que están en revisión y que en los tres proyectos de acuerdos conclusivos llevó su buen rato para conversar tanto con el contribuyente como con la autoridad, hacer mesas de trabajo y en esas mesas de trabajo llegar a puntos que nos permitió establecer cuáles de las pruebas que insistía la autoridad podían desistirse y cuáles no. Entonces, al final es un... Allanar el camino. Es correcto. Es una manera de ir resolviendo un problema que puede ser enorme a irlo acotando a una expresión que tarde o temprano le favorezca al contribuyente. Y me queda claro que, bueno, es una estiralla floja. Muchas veces el contribuyente también tiene que ceder. No podemos ir a la PRODECON esperando que la PRODECON nos resuelva todo el problema. Si no estamos dispuestos a ceder, a reconocer que a lo mejor también nosotros nos equivocamos, pues el acuerdo conclusivo tampoco va a funcionar. Supongo que ustedes parten de ese hecho, de la aceptación de un error por parte del contribuyente y la exigencia de la autoridad para efectos de que allane el camino lo más posible. Sí, es así. Fíjate que tenemos de todo, Alberto. Hay desde... Por ejemplo, la autoridad le puede imputar algunas responsabilidades al contribuyente que son controvertidas, que es desde el punto de vista de la autoridad su visión y desde el ángulo del contribuyente, pues tiene otra visión. Es decir, esa controversia probablemente no nos lleve al acuerdo conclusivo porque de entrada ya existe la controversia de origen, ¿no? Yo interpreto la ley como me conviene y yo también la interpreto como me conviene y tarde o temprano tal pareciera, por la experiencia que tenemos, que en ese momento no hay voluntad, pero probablemente de ninguna de las partes. Aquí el secreto, en buena medida, es la honestidad y sinceridad que los dos vierten, por ejemplo, en las mismas reuniones que nosotros citamos ahí en las oficinas de la PRODECON para llevar efecto a los acuerdos, y que tarde o temprano exista o aparezca la voluntad de las partes por resolver el problema. En algunas ocasiones nos hemos encontrado que la autoridad... Bueno, al principio fue todo un reto, Alberto, porque yo no estoy acostumbrado a ir a una mesa en donde no es mi cancha, no es mi terreno, y yo como autoridad estoy acostumbrado más bien a que lo que digo yo es lo que se debería de hacer, ¿no? Claro, claro. Entonces nos costó un poco de trabajo, pero hoy en día hay una excelente coordinación con las autoridades fiscales, porque particularmente yo te diría que en los últimos meses pues ya hemos tenido mucha más voluntad por cuenta de las autoridades fiscalizadoras y de las que la mayor cantidad de asuntos que tenemos es con el caso del SAT, en donde ya se dieron cuenta que también tener esa flexibilidad para ceder en algunos aspectos les permite tarde o temprano llevar a efecto su recaudación, que en el fondo pues también eso es lo que les interesa. Que al final de cuentas es un ganar-ganar, ¿no? Correcto. Yo te pago más pronto, pero tú hazme un descuento, alláname el camino, resuelve las partes técnicas, que yo creo que ustedes intervienen mucho en los problemas técnicos del caso. Tú decías, me quedó una duda, en la primera vez que acuden a la PRODECON, un 100% en multas, ¿y en las subsecuentes? Ahí siempre depende de qué tanto la autoridad siempre tiene posibilidades a abrirse, a tener esa flexibilidad para el tema de la cuantía total. Mira, nos ha tocado, por ejemplo... No está predefinido los porcentajes en los subsecuentes. No, ya en ese sentido ya es un poco más del buen criterio que existe por cuenta, sobre todo en el caso de nosotros por la autoridad, ¿no? Cuando la autoridad tiene mucha flexibilidad para construir un acuerdo que sabe que tarde o temprano se va a cumplir, porque ya se asumió el compromiso y afirmaron las partes, ya no hubo ningún problema, en ese momento la autoridad pareciera que deja abierta la posibilidad de tener, por qué no, otros acuerdos conclusivos subsiguientes y que salgan en un tenor en el cual el propio contribuyente sea siempre muy sensato para ir cubriendo sus responsabilidades, ¿no? Entonces, ahí ya se da cuenta la autoridad que tiene con quién dialogar y quién es serio en ese diálogo, ¿no? Claro. Ya sea como persona física o como persona moral. Y no es estar buscando nada más la condonación de la multa. Es correcto, porque en algunas ocasiones... Se ve doloso, ¿no? Pues a lo mejor ya llega un momento en lo que la autoridad dice, pues es que siempre, ya que te vuelves moroso... Nada más por la condonación de la multa. Exacto. Pero aún así, en muchas ocasiones, pues saben que cuando la cuantía es importante, pues hay toda esa posibilidad y flexibilidad para que el propio, el pagador de impuestos tenga mayores posibilidades. Nosotros hemos encontrado que, particularmente más en la administración local de Morelia, de Auditoría de Morelia, el SAT, una absoluta flexibilidad en el sentido de decir, este, bueno, pues también si el contribuyente tiene posibilidades, en este momento me puede pagar, por ejemplo, el IVA que no se puede parcializar, pero lo demás sí lo podemos parcializar, que me deje una garantía. Le busca cómo. Ahí es donde te digo que hay mucha voluntad para destrabar ese tipo de situaciones. El acuerdo conclusivo al final, Alberto, está resultando un enorme ejercicio de entendimiento de ambas partes y obviamente la Procuradora no se equivocó cuando visualizó que este puede ser uno de los instrumentos más interesantes, no jurisdiccionales, en el mundo fiscal. Perfecto. No, pues agradecerte mucho tu asistencia a esta entrevista, mi querido Zoe. Y bueno, pues yo creo que es en beneficio de todos, de la cultura fiscal, del civismo fiscal, está la herramienta llamada acuerdos conclusivos dentro de los servicios que presta la PRODECON. Yo creo que vale la pena tomarla en cuenta.